Solo cuido lo que es mío. Alájate de Cris. Quiero proponerte que seas el jefe de camareros. ¿Habíamos conversado de qué, miserable? ¿Y otros dos? Porque hace mucho que no nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Que no te alegras de verme? No, sí, claro. Solo que... Ya sabías que estaba aquí. Te lo contaré, si a verdad. Fue bastante incómodo. Sí, me dijo que estabas aquí. ¿Y Juli? ¿Qué fue de ella? Está bien. Estamos juntos. ¿A que estáis juntos? ¿Hasta que sois novios? Fíjate que yo lo sabía. Y ahora entiendo por qué estás tan nerviosa. ¿Tienes miedo de que te vea conmigo? No quiero problemas, Laía. ¿Y qué problemas podrías tener? Juli sabe que lo que tú y yo tuvimos fue importante. Lo fue. Hasta que te encargaste de acusarme de que estaba contigo solo para conseguir trabajo... Si habrías venido por mí, no me habrías engañado con un ser de luz. Nunca me lo vas a perdonar, ¿eh? Eso ya quedó el paso, mamá. Pues mira, para tu tranquilidad y la de Juli, esta vez sí quedan ido por trabajo. Te felicito. Ha sido un gusto verte. Pues lo estimulas muy bien. Salud. Juli, ya me contó Cris que estáis juntos. Enhorabuena. Sí. Ya estamos juntos. Y nos amamos demasiado. Así que si regresaste con alguna otra intención, ya te puedes ir olvidando. Dios mío. Con un hola me bastaba. Pero vamos, que si quieres hablar, hablemos. Ya te dije todo lo que tenía que decirte. Ya, pero es que yo no. No he terminado. Si tan segura estás de ese amor que tienes, ¿de qué tienes miedo? ¿Perdón? Ya dije. ¿Ariel, guapa? Juli. No son ideas mías, Cris. La he vuelto por ti. Aunque fuera así, para que ocurra algo entre ella y yo, los dos tendríamos que estar interesados. Y yo no tengo el más mínimo interés en Laia. Eso dices ahora. Pero después cuando se cruce más seguido y cuando ella te hable con su acento español, toda coqueta... No te quiero seguir escuchando. ¿Encima te molestas? Sí, Juli. Me molesto. Me molesto porque crees que soy un idiota que va a caer frente al más mínimo encanto de Laia solamente porque tiene un acento español. No he dicho que seas un idiota, pero sí creo que ella es una vivaza que se hace la muy moderna, muy superada. ¿O qué? ¿Crees que no sé que se metía a tu cuarto? ¿Eso crees que soy? ¿Crees que voy a malograr todo lo que hemos construido por pasar un buen rato, Juli? Tampoco confías en mí. No, Cris, yo... Vete, por favor. Oye. Solo venía a decirte que hagas lo que hagas no me vas a quitar a Cris. Vaya, vaya. Ya no me acordaba de ese tipo de bienvenidas. ¿Qué querías? ¿Que te recibieramos con los brazos abiertos? No, claro que no. Con que pasaras de mí es suficiente. Pero claro, venía hasta aquí a buscarme en mi trabajo. Chica, es una obsesión lo que tienes tú conmigo, ¿eh? Solo cuido lo que es mío. Alájate de Cris. Estás advertida. Realmente no sabes nada, ¿no? Es como si hablaste con alguien que acaba de nacer. En primer lugar, Cris no es tuyo. ¿Me vas a decir que sigue siendo tuyo? No, es que no es de nadie. Jamás fue mío. No es tuyo ni lo será. Y cuando aprendas eso te será mucho más fácil cuando él acabe con este experimento social que está haciendo. Así que aprovecha. Experimentalo serás tú. En segundo lugar, yo ya me alejé. Eres tú quien ha venido aquí a buscarme. Y en cuanto a tu advertencia, es que no merece la pena contestar a una acción tan infantil como la tuya. Así que nada, hoy tengo un gran día y no quiero que me lo estropees. Aléjate de Cris. De Raísa no mata gente. ¿Pero esta tía de qué va? Lo siento mucho, Yuli. Pero te has venido a provocarme. Así que atenta las consecuencias. Venga, aprendemos. ¿Por mí? Venga, Cris, que luego te lavas la boca. Que tu chica no se va a dar cuenta. Yuli sabe que estoy aquí. Mentira. De verdad, ella sabe que estoy aquí. Ella y yo tenemos la confianza suficiente como para que yo le cuente todo. Y para que no nos afecten amores del pasado. Haré como que te creo. Salud. No te queda vino. Salud. Bueno, yo vine a saludarte por tu cumpleaños y veo que estás bien. Así que... Ya es hora de que me vaya. Espera, Cris. ¿Cómo te va con las fotos? ¿Cómo te va con las fotos? Súper bien, en verdad. Mejor de lo que esperaba. He tenido una sesión con una modelo internacional bien famosa y mañana tengo otra sesión. ¡Ay, qué bueno! Me alegra que no solo hagas fotos a quinceañeras. ¿Qué más? Laia, ¿qué quieres? Quiero proponerte que seas el jefe de camareros. ¿Qué dices? Solo fijo todos los meses. Basta. Basta. Hola. ¡Ay, mi amor! ¿Qué tal? ¿Estás ocupada? Si no regresas... No, no, no. Ven, ven, ven. A mi compañía. Amor, te cuento que recibí una propuesta de trabajo. Es buena plata y tiene disponibilidad de horarios. ¡Ay, felicidades! ¿Ves? Y tú estabas preocupado porque no conseguías quién te llamara para hacer fotitos. De hecho, no es en el rubro de fotografía. Es en mi otro rubro. ¿Atención al cliente? Mesero, de hecho. Ah, mesero. ¿Y dónde? En el Francescas. ¿En el Francescas no trabaja la Laia esa? Sí. De hecho, ella me propuso el trabajo. No entiendo. De la nada te llamó y te dijo ¡Ay, Cris! Quiero que seas mi jefe de mozos. No. No me llamó. Nos reunimos en el restaurante. ¿Cómo es que te reuniste con ella? Fui a almorzar. ¿Y tú por qué cuernos almuerzas con esa horrorosa? Es que hoy es su cumpleaños y sé que ella está sola. Entonces fui a almorzar con ella. No estoy entendiendo. Amor, Laia y yo terminamos como amigos. ¿Sí? Solamente fue un almuerzo de patas, nada más. ¡Ah, mira qué lindo! Si tú que bien le celebras el cumpleaños. No le celebré nada, solamente fue... ¡Ya, Cris, lo que sea! Contéstame, Cristóbal. ¿Aceptaste trabajar con ella? Le dije que lo pensaría. Necesito otro ingreso. Estoy mal de plata. Duermo con Gaspar. Si ese es el problema, yo te presto. Tengo un hidrito ahorrado. Después me lo devuelves. Muchas gracias. Pero ese no es el punto. Necesito valerme por mí mismo. ¿Valerte por ti mismo significa trabajar junto con una mala persona que quiere separarnos? Ay, amor, no te pongas así. ¿Así cómo? ¿Cuidadosa, razonable? Cristóbal, ella es tu ex enamorada. La persona que me ha humillado un millón de veces. Que ha desprestigiado el trabajo de tu hermana. Tu respuesta debería ser inmediata. No, Laia, no voy a trabajar contigo, no quiero trabajar contigo y no pienso hacerlo. Punto. Pero sin embargo, tú lo estás evaluando. ¿Sabes qué? Vete, tengo mucho trabajo. Pero a mí... ¡Ya dije! Hola. ¿Estamos bien? Sí. Te quería pedir perdón por cómo reaccioné en el policlínico. Ya lo pensé mejorcito y no me voy a molestar. si decides trabajar en la franchesca. ¿De verdad? ¡Ah! Estoy segura de que tomarás la mejor decisión. Ay, qué bien que entiendas, amor. De verdad, es buena plata. ¿Qué? Sí, y ahora que sé que no te molesta, le voy a decir a Laia que acepto su propuesta. Gracias por entenderme, amor. De verdad. Te amo. Chao. Mi amor, ¿cómo estás? Ven acá. Qué cosa. ¿Qué tal? ¿Qué? Nada, solo quería decirte que eres el chico más lindo y bueno del mundo. Y necesitamos que nos hagas un favorcito. Ya sabía. ¿A quién hay que matar? Laia le ofreció chamba a Cris en el restaurante. ¿Y? Y yo no quiero, pues primo. ¿Ya se lo has dicho? Bueno, le dije todo lo contrario. ¿Ah? Eso ya, no importa. La cosa es que tienes que hablar con él. ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Dile que trabajar con esa víbora venenosa es la peor decisión que va a tomar en su vida. Mi amor, ¿tú crees que me va a escuchar? Ya puedes, cuéntale todo lo que pasó antes de que se vaya a España, lo del beso y los problemas que te trajo conmigo. No, paso. Hazla por Yuli. Primo, me la debes. Yo he hecho muchas, muchísimas cosas por ti. Ya. Voy a hablar con él, pero mañana. ¿Sí? Ahorita tengo que ir a estudiar porque tengo un examen complicadísimo mañana. Chau. ¡Crisi! ¿Jimmy? ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, no, no, solo quería hablar de algo importante contigo. ¿De qué? A ver, Cristóbal, tú y yo hemos tenido nuestros desacuerdos en el pasado, ¿no? Unas mechitas, pero ahora tú estás con mi prima, pero yo estoy con tu hermana. Ya, sin rodeos, Jimmy. A ver, Cristóbal, trabajar con tu ex es una mala idea. Te lo estoy diciendo porque no quiero que tengas problemas con mi prima. Ah, ¿eso te preocupa? Sí, ¿qué más podría ser? No sé, tal vez ese beso que te diste con Laia que te está comiendo la cabeza. ¡Shh! ¿Qué pasa, mano? Eso ya ha pasado pisado, ¿ok? Y aparte yo puse la boca así. ¿Ok? Si estoy viniendo acá es para ayudarte porque no quiero que tengas problemas con Yuli, ¿está bien? ¿Jimmy? ¿Cara es de aquí? A estas alturas, Cris, ya debería estar entrando en razón. ¿Y si le preguntamos a mi primo hay que llamarlo? Buena edad, buena edad. ¿Pasó algo? Seremos el mejor equipo. Tengo un montón de ideas para Francescas. El plan es abrir varios locales y tú, Jimmy, te vas a encargar del delivery en todos ellos. Así que ya puedes buscar una buena flota de vehículos, ¿vale? Una flota de mototaxis. Como la que tuvo mi hermana hace tiempo y le fue recontra bien. Y tú, Cris, además de ser el jefe de camareros, también te vas a encargar pues de todo el contenido fotográfico. ¿De verdad? Pues claro. Y vas a empezar por hacerme a mí unas fotos porque Francesca me ha pedido unas nuevas para el restaurante. ¿Como las que tenía mi hermana? Sí, bueno, distintas. Que vaya más con mi personalidad. Ok. Y además también te vas a encargar de las imágenes para redes. Buenísimo. No va a caer plata como cancha. ¿Sí o no? Estoy tan contenta de teneros conmigo a mis chicos. Salud por el nuevo fichaje de Francescas. ¡Salud! Nuevo fichaje. Ay, no, no, no. Así no. Trabaja para esta. Ale, deja que te explique. No, no, que me explique tu jefa. A ver, Laia, cuéntame sobre tus chicos. Así los llamas en la foto, ¿no? Alecia, ¿y qué querías que pusiera? ¿Aquí con mis colaboradores? Puse mis chicos porque trabajan conmigo ahora. No seas tan desconfiada. ¿Subiste la foto que nos tomamos? Sí, pero no pensé que provocaría tanto revuelo. No puedo creer lo idiotas que son. Hermanita, por favor, bájale un toque. ¿Sí? No tienes por qué haber metido a Yuli en esto. Ella y yo ya conversamos de todo. ¿Habíamos conversado de qué, miserable? Yuli, ¿qué te pasa? ¿Y tú todavía lo preguntas? O sea, que mi primo viene acá a convencerte de que renuncies y nos encontramos a los campantes celebrando. Por favor, cálmate un poco. Yuli, escucha a tu chico. Perdón, no vuelvo a usar esta palabra. No la voy a usar. No puedo con tu hipocresía. Ale. Suéltame, Jules. Por favor, déjala, déjala. Tranquila, Ale. Yo me encargo de lo que querías hacer. ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¿Qué te pasa? Me dijiste que todo estaba bien. ¡Estaba mal asesorada, pues! Bueno, mejor vámonos antes de que ocurra algo. No, no, no. ¡Yo ya lo voy a agarrar de las mechas! ¡Alejate de mí, chico! ¡En fin! ¡Chico, suéltame! ¡Suéltame! No te vas a salir como tú ya, tía. ¡Muévete! Bueno, no, pero... Ya, a ver. Me explico, señor. Me paquen.